Buenas tardes amigos y seguidores del programa del rescate oral del Zapoteco Zuni. En esta tarde vamos a iniciar nuestra lección o nuestros tutoriales enfocándonos en las necesidades fisiológicas. Ahora en esto de las necesidades fisiológicas, estas dos primeras viñetas tenemos Galrendian y Galvislas. Le ponemos esta distinción porque en estas dos primeras formas lo que está describiendo es el hambre y la sed como adjetivos nada más. Galrendian, hambre, nada más. Galvislas, sed, nada más. Literalmente aquí yo pienso que el Zapoteco era una... siempre me atrevo a decir que el Zapoteco era como una lengua romance, muy expresiva, muy dulce. Al grado que la sed literalmente estaba diciendo se seca mi corazón. Galvislas, sed. Ahora, cuando aplican como verbo, cuando ya se hace una aplicación de acción, se utiliza el auxiliar CA. Candianá. Tengo hambre. Y aquí hemos subrayado la última letra del verbo porque recuerden que los verbos en Zapoteco pueden ser alterados o modificados con la letra del pronombre. Aquí yo estoy diciendo literalmente yo tengo hambre. Candianá. Si yo dijera tú tienes hambre, diría yo dijera candianú, del liu. Candianj. Tiene hambre él, solamente masculino. Candianá. Igual en el de tengo sed. Cabislaza. Cabislaza. Tengo sed. Entonces... Ah... en... Cabislaza. Aquí en el final del verbo se puede utilizar o se puede alterar para indicar el pronombre. Cabislazu. De tú. de él o ella en la forma formal ahora, en el sueño cuando la palabra nada más sueño es hay una parada glotal en A sueño y este ya es en forma diferente ya no se aplica el K sino que ahora se aplica un auxiliar del RJAG RJAG y entonces decimos, cuando decimos que tenemos sueño decimos RJAG Tengo sueño aquí en el caso como RJAG es nada más el auxiliar, es el verbo en esta de RJAG la modificación se hace en RJAG porque decimos RJAG Tengo sueño RJAG tú tienes sueño ahora, en las otras necesidades fisiológicas por ejemplo, cuando tenemos ganas de orinar como este literalmente es nada más el puro adjetivo ahora RJAG toma la función de verbo y se modifica al final tengo ganas de orinar en el caso de tener ganas de defecar que esto es RJAG y aquí también al final se modifica entonces recuerden que estas son la forma en cómo podemos aplicar las necesidades fisiológicas en el zapoteco zoom como adjetivo nada más GARDIAN HAMBRE GARVISLAS SED KANDIANA Tengo hambre KANDIANU KANDIANB KANDIANR recuerde que la modificación se va a hacer al final KAVISLASA Tengo sed KAVISLASU tiene sed KAVISLASU tiene sed él o ella en la forma formal sueño como adjetivo CAL aplicado como verbo RJAG CALDA RJAG CALDO Tengo sueño o tiene sueño tú en el caso de orinar RJAG Tengo ganas de defecar y aquí la modificación va a ser al final RJAG SHISH RJAG entonces estas son las necesidades fisiológicas básicas por así decirlo en el zapoteco zoom ya iremos presentando tal vez más adelante alguna de emociones que también ya vamos a ir adentrando en esto esperamos que sea de su utilidad cualquier duda o comentario no duden en agregarnos sus comentarios y sus sugerencias que tengan buena tarde